Muy buenas a todos chavales, aquí os traigo un nuevo video de FIFA 17 Y de nuevo estamos aquí otra vez con Mon Ahora ganamos, ahora ganamos Y nos toca pues con el equipo Uy, dos oficinas Tenemos dos en la oficina Si viene Cristiano no ve así Cristiano no, se viene mi padre En carrera Te quedo únicamente a darte una buena y 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 todo rollo de ser Benjamín, más o más Y ahora, José Carlos ¿Quién es? Defensa Es mi abuelo Ahora jugamos contra Espérate por favor Ahora jugamos contra el que va por delante nuestra Que si ganamos Si es que ganamos Pues Podemos Por subir Bueno pues más bien subir es pasar de ronda en el torneo Y también tiene que ganar el Swansea Es decir Tiene que ganar Swansea Tiene que ganar Y que nos deje a nosotros pues Nos viene siendo subir Y vamos a intentar ganar Vamos a ver lo que se puede hacer Y con una plantilla decente Tenemos Vamos a ver Voy Shhh, me he cambiado Estáte quieto No, estáte quieto Un segundo Un segundo Venga, un segundo Un segundo y hace un cambio en todo lo de eso Este Tengo que buscar Me va a dejar a mí Deja a mí Venga, es la trima Yo lo hago Vamos a irnos toca Dejar el mando en Joder Esto te va a quedar Es fíjate Esa navio va para abajo Fíjate Una flecha para abajo Voy diciendo Yo que no me quieren Y pecerá para arriba Y pecerá no suena Y mandí Y pecerá Madre mía Eh Vamos a poner a Vamos a poner a Joaquín Acá A Ceudo Lo vamos a poner en la izquierda Eh Martín Este El Martín este Es bueno Rubén Castro Lo voy a dejar ahí Y voy a poner aquí A Alegría A ver si nos da Una alegría Y vamos a poner Pues a Petro Podemos poner De Mi abuelo Del Martín Tiene lo mismo ¿No? A Ceballe que dejarlo Vamos a poner ahí a Petro Y Mandy Vamos a cambiarlo Por Yo Y los Defensa Este corre mucho Venga Por Toca Y Pecela Y Pecela Vamos a ver El ritmo de Pecela Cuidaos que Pecela Y el de Bruno Vamos Y perdón si sale Alguna notificación De Un Bueno no sale Notificación de Grupo Pero habrá salido Algo de En negro Pecela Y Navarro Este corre un viaje ¿Eh? 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 Cambio por Piscina No, Piscina Y se va a ir a la piscina Y Así no me deja Sí Lo guardo Yo no he hecho el cambio Lo he hecho ahí Lo he hecho yo Ahí En Moy no me va a mencionar Y Como ganemos Te voy a decir A ver quién hace Mejora las elecciones Y yo de puta Le damos a jugar partido Le damos para adelante Ahí Todo poco así Cabrón Madre mía Vaya ropa guapa Tío Vení a comprar La primera vez Una ropa así Sin te conocerán ¿Eh? Sin te conocerán Para que no te conozcan mucho Ay madre mía Llego Con el Betty Madre mía Willy Vamos a ver Vamos a ver A por pipa Y la falla Sí, imagina Bruh 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 Uy Bruh Bruh Venga Es que vamos a llevar algo al partido Creo que al final ya vamos a media horita Ehm Vale Ya que me quedo todo Vamos a ver ellos No Ya va a empezar así No, no, antes de hablar Antes de hablar Yo no diría que Joaquín iba a coger esa No, Joaquín Calidad Sí, calidad Bruh La verdad es muy fuerte, tío La verdad es muy fuerte, tío La verdad es muy fuerte Sube, sube hasta las nubes Fíjate Fíjate chavales Ya hemos llegado uno B Eh Bruh Ya hemos llegado uno B ¿Qué está pasando? ¿Y yo? No creo, ¿no? Vale, nada Vale, nada ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado? Eh, muy lento Buena Bruh Dale, dale, dale Al volante del bar Que bueno Llegaba Ya hemos llegado Fíjate chavales Ya hemos llegado más veces De las que En los otros dos partidos Que habíamos llegado una vez En los dos partidos Oh, Navarro Pero es mi Adiós Mira la línea Dice que recoger el balón Ahí, ahí Que no es que le toque Eh, vamos a tardar aquí Y por ahora, tío Vamos bien No, vamos malamente Pero lo malo Que con emo Que, que Vaya pase Bien, muy bien Estos pases me gustan, eh Es que, que son guapos Eh, no Cabrón Vaya dios Vamos a ver Mientras que no Acabamos Es recumpliando Vaya piedra Hace media hora La tenía que haber Pasado al delantero Hijo puta Te están echando piedra Entre ellos, ¿no? Cosa mía Eh Blablabla ¡Oye! 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 Que otro tenga que Quedar Quedar todo esto ¡No! ¡Falta! 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 ¡Qué pierda! Pegarle, ¿no? No, no, no Esto no tiene No tiene ningún misterio ¡Esto no tiene ningún misterio! ¡Juaquín! Cerquita es verdad Claro, cerquita podía usar, pero cabrón El que tenga más potencia y da igual El tirador, me cae un muerto ya Hace media hora lo tenía yo en medio Tío, puta Bendita, bendita Mira, 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 mira Mi chiquita Joder, tío, otra vez jugada ahí Es que como toquen, toquen y toquen y vuelvan a tocar Nos dejan por los sueros Nos dejan por los sueros Le he hecho todo lo más rápido que he podido Para que no me tapen, pero me han tapado Yo todavía no he sacado yo ni un colmo A pecera, tú que eres alto Sí, a portero, ¿no? Toma, toma Madre mía, tío Ve, 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 ve Ahora sí ¡Pues de alegría! ¡Uy! ¡Uy! Digo, digo con propia Y yo casi noto una alegría Mira, voy ¿Se puede dar? ¡Es muy bajito! ¡Es muy bajito, tío! ¡Revíntala! ¡Uah! ¡Bruh! ¡Otro con ni! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Yo ahora me veo como pujero! ¡Mierda, tío! ¡TRAORES! 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 ¡En vez de TRAORES! ¡Dice TRAORES! ¡TU-TULALAN! ¡T-TULALAN! ¡Yo ahora me veo bien! ¡Mierda, hombre! ¡Van a llegar una bella y van a meter uno! ¡Uf! Joder, tío, que no marca Ay, te paga pa Quiero marcarlo, tío Aquí te queda Aquí te queda Ay, aquí te queda Seudo, seudo Ey, seudo se queda tan fuerte Vámonos seudo ahí Señora de Zalo Keini Toma Ay, que te metió Ay, que te metió Ay, que te metió Uy, uy, que la he hecho peor Cabrón No, no, le hemos dado balón Le hemos dado balón Le hemos dado balón, por favor Chavales, tío, ustedes, los que veáis el vídeo Por favor, en los comentarios Bueno Te acuerdas el penal, todos los camarillas Adán, tío, Adán Y yo, que se nos escapa, tío Se nos escapa el torneo Se nos escapa el torneo No tenemos No tenemos una que jugar Dale a todas las atacas ya Ya todos los ataques Le he puesto todos los ataques, ¿vale? Yo, pero no te venga arriba Tan ligero Que te ha venido pa' mi Y te ha venido un torneo Tú ha venido un torneo Y tú me vas a dar 50 veces de ahí Y tú dices, que va pa' ya Y pa' ya va No, 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 no No, no No te venga menos, no te venga eso es lo que ha señalado el puerto Atención que su posición empieza a ser peligrosa Mente una loma de peor Toma tú Mira Joaquín Bueno, otro bando te puede ahogar, ¿no? Uy, para los controles y todo, tío Es que a veces nos escapa, que se nos escapa Nos escapa, que todo su puto madre Y a Danza la podía haber parado y... Joder, tío La desagamos Fue muy lento, tío Es que es muy lento Mira, mira, mira Hasta un rato A ver, es más para atrás, pero... Joder, tío Me cago en la puta Cuando me tamungo con el Betis Es un milagro Y no llega, es que no llega, tío Y fue muy lento Métela Métela ¡Vamos! ¡Vamos! No más, chavales Me metí un gol ¡Vamos! ¿Qué metí? Eh... Tejudo, creo Creo, ¿eh? A ver, a moverlo Joaquín, revienta Tejudo ahí Tejudo, ¿no? A ver, que es un poquito más... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que te puedes, tío Menos más A ver si ya no tenemos más mala suerte Y metemos más goles ¡Madre mía! ¡Joder, franquitos! Quita lo que me salta el copio ¡Cabrón! Gracias, yo que me salta... No, yo en serio que me salta... Que me salta el copio ¡Y se lecciona y se muere! ¡Una, dos y tres, dale! ¡Ponela! ¡Oh, qué buena! ¡Uff! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Quién te ha leccionado? ¿Quién te ha leccionado? ¿Quién te ha leccionado, eh? ¡Dale, dale! ¡Fegú! ¡Uff, uff! ¿Por qué? ¡Llega, llega! ¡Dormicil es el más rápido de equipo! Ya, porque es el más rápido Porque no lo he llegado ¡Uff! ¡Y el nuevo ayer, Ariadne! ¡Ay! ¡Madre mía, Chabón! ¡Eh! ¡Sacaré! ¡Sacaré! ¡Gervano afuera! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Hace el portero, va! ¡No, no, 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 tío! ¡Uy, Adán, gracias, Adán, tío! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Rubén Castro Dice adiós en este partido Si ha leccionado El que hemos visto tirado Y... Vamos a cambiarlo por Zanabria Porque es el único que hay Es muy... Cambiamos por Zanabria Y ahora Ale Alegría Esto lo estoy haciendo yo, eh No es el muy Espérate, Ale Alegría Lo voy a quitar Y voy a poner aquí un Martín Y es un Leiva Lo voy a quitar y voy a poner a Joaquín Ya hemos hecho todos los cambios, muy Todos los cambios de esto Bueno, bueno Vamos a ver Vaya, vaya Aquí hay playa Vamos fuera Vaya remate Que ha hecho El... Ahí, eh Cuidado ahora Que ellos parecen que tienen Como un... Todos al ataque Bueno, Cejudo Me cago en tú Tú... Raza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De ahí A ver si llega Esto es la hoja, tío Pero ¿Cómo vas a despejar ahí? Eres tan coro Que cuando Cuando vas a despejar Te la da al otro Para que vente algo Esto es la hostia, tío Es que es la hostia Pero no por esas palabras, tío Pero es que Ya hay un momento Que me toca mucho el juego Y vais a seleccionar otro Oye Por tu madre Y ahí ¡Ay, qué buena llega! Se nos va Es que se nos va Se nos va Se nos va Joder, tío Joder Me encanta Me encanta Bueno, gracias Cuidado, cuidado La gente Al Barça Drago Una gran velada de patada Es que esto es la hostia, tío Esto es la hostia Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera No te vas a liar Aquí a perder tiempo ¿Qué haces? ¿Cómo has lecido? ¿Cómo has lecido? ¿Cómo has lecido? Madre mía, tío No, no Llega, 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 llega Anda que el gol de ellos Te es muy bonito Anda que el gol de ellos Te es muy bonito Y yo me voy a acordar Del gol De todo Y se lecciona de ellos Para dar Venga, dan Cuéga No, encima se la lleva Tío Qué asco de rebote Amarilla Eso es amarilla Amarilla, amarilla, amarilla Está pero un viaje Cepulli Más tiempo Ahí, amo A mi área Ahí, bueno Cabrón ¿Qué quiere que haga ellos? Venga, ahí Venga Pierde tiempo Venga Yú, qué asco Cuando los máquinas Hacen así Me reclaman Por Por el celular Parece Momentito, chavales Momentito, por favor Quiero ver Nada más quisiera Vodafone No merece la pena Tú te has colgado, ¿no? Sí, te has perdido Sí, ahora sí te has perdido Pero, ¿no tenemos portado Por dentro de partido, abrón? No No, no tenemos portado Que no tiene que ir a una competición con otra Y ese debería hacer ahí recate Que se puede Adiós por pipa Venga, mira Yo Aunque sea Ahora me va a terminar, tío La contra Chavales Nunca buscáis el bestie En clase mundial En profesional, mira Vale El bestie Ni pa' cagar Hemos tenido Mira, por ejemplo Dale abajo Por ejemplo Hemos tenido Mucho Esa Que era el larguero Hemos tenido También Ya está Hemos tenido mucho Lo que pasa es que no salen ahí Este es el mejor Madre mía Y yo, tío Joder Y es que el Swansea Había empatado Que encima Fue hecho por delante Fue hecho por delante Cago en la puta 5 en oficina Lo vemos Lo dejamos Premio del torneo Lo vemos Lo dejamos Yo lo voy a dejar Para el siguiente vídeo ¿No? Oficina Bueno, chavales Es un consejo Nunca os cogeis el bestie Cuando En clase mundial Por favor Nunca os cogeis Porque Es que Es ruina Y ustedes lo estáis viendo Es ruina Y bueno Aquí de dejar Le voy a dar esto a continuar Le voy a dar todo ¿Esto qué? ¿El periodo de trapazo o algo? No, no Creo que sí Proceso Lo voy a dejar ahí Y bueno, chavales Aquí os dejo el vídeo Si queréis más Pues Al botón de suscribirse Dadle al botón de suscribirse Y dadle a like Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós